Vamos a ver en este video cómo contar partículas usando ImageJ. Para eso, primeramente vamos a abrir ImageJ. Y buscaremos una imagen que es en la que queremos contar las partículas. Si hacemos zoom, las partículas que queremos contar son estas que tenemos acá. Entonces, primero que tenemos que hacer, tenemos que fijar un umbral y seleccionar las partículas. Para esto nos vamos a imagen, adjust, thrift hole. Acá elegimos en color space RGB. Y como queremos contar estas partículas, lo que vamos a hacer es seleccionar ese color. Para eso, con la herramienta de elipse, hacemos un emister y venimos acá y fijamos en sample. Entonces ahí nos quedan marcados. Vemos que las partículas nos han quedado. Lo que también tenemos que fijar es el tamaño. Entonces, con la herramienta de línea, vamos a medir la partícula más grande, que es esta. Aproximadamente, oprimimos M. Y acá nos aparece la medición. Acá tenemos 12 píxeles. Vamos a medir una más pequeña. Por ejemplo, esta. No, no nos quedó bien. Vamos a medirla nuevamente. Podemos hacer un poco más de zoom. Primero, tenemos M. M, 3. Nuestras partículas estarían entre 12 y 3. Vamos a tomar un rango un poco mayor de 3 a 4. Entonces, nuestras partículas están entre 3 y 4 y son esféricas. Entonces, no guardamos las medidas. Podemos volver para atrás. Esto. Ahí vemos todas las partículas marcadas. Entonces vamos a Analyze. Analyze Particles. Y entonces acá, los pixeles, le vamos a decir que nos marque, nos tome partículas entre 2 y 13, dijimos. Son los correspondientes a esta imagen. Acá tenemos la circularity, circularidad. La circularidad, si es 0 es una línea, si es 1 es una esfera. Entonces le vamos a dar partículas relativamente esféricas. Le vamos a dar que nos cuente partículas que tengan de 0, 7 a 1. Son elipses o esferas. Y no les pedimos nada más. Con esto le damos OK. Y acá nos contó 156 partículas. Nos da el color de cada una de ellas, el área que tiene cada una de ellas. Y acá tenemos un resumen donde nos dice que en esta fotografía, en la NAV 20, 30 horas, hubo 156 cuentas que están acá. Con un área total de 713 píxeles cuadrados. Un tamaño promedio de 4,57 y un promedio de área de 0,06. Eso es todo lo necesario para contar partículas con imágenes a color.